Si mi pareja me es infiel, yo tengo que preguntarme de qué manera me estuve yo siendo infiel en la relación. Si yo no me tengo en cuenta, si yo me dejo de lado, si yo me soy infiel en la relación, es cuestión de tiempo que venga un uranazo como le pasó a Shakira y esté expuesta a una situación de infidelidad. Fui la otra mujer, yo fui, yo engañé y yo fui engañada. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se rompió este círculo vicioso? Cuando me di cuenta de que me tenía que ser fiel a mí misma. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a analizar juntos la carta natal de Shakira. ¿Por qué? ¿Porque nos encanta hablar de la vida de los demás? No. Pero resulta que Shakira ayer ha sacado una canción que se volvió extremadamente viral, en donde lanza dardos envenenados de resentimiento hacia su ex, que es Piqué, con quien creo que terminó hacia marzo del año pasado, el 2022, a raíz de una infidelidad de él. Y él ahora está de novio con la persona con la que le fue infiel a Shakira. Entonces, este hit que lanzó Shakira tuvo mucho revuelo, y no es casualidad porque yo acá estoy viendo su carta natal, y Shakira tiene ascendente en Aries, ¿no? Entonces, en este momento Júpiter está transitando por el signo de Aries, se está acercando a su ascendente, entonces es normal que cualquier proyecto personal de ella, cualquier cosa que emane de ellas, cobre dimensiones completamente desproporcionadas, porque Júpiter todo lo expande. Así que, seguramente, a nivel de sus proyectos personales, este sea un momento muy expansivo. De hecho, su bolsillo probablemente así lo sienta, a raíz de lo viral que se hizo esta canción, pero esto también trajo mucho revuelo a nivel de la tele, de las noticias y demás, y de Twitter, de Instagram, lo estuve viendo por todos lados, y todo el mundo tiene una opinión. Y las opiniones que estamos expresando tienden a ser completamente polarizadas. De hecho, creo que vi una encuesta que estaba ahí popularizada, que era Shakira sí o Shakira no. ¿Por qué? Porque muchos es como que vemos esta situación y defendemos a Shakira, y nos surge el impulso de defenderla, otros nos surge el impulso de condenarla o de defender a Piqué. ¿Y por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué se nos remueven reacciones tan viscerales cuando se nos pone delante de nuestras narices una situación como esta? Bueno, primero porque muchos de nosotros, muchos de nosotros, más de uno, hemos vivido situaciones similares a esta, o que representan algún tipo de drama, lucha de poder, conflicto en las relaciones, frustraciones, necesidades no satisfechas, sentirnos no vistos, no reconocidos, sentirnos rechazados. Todos hemos vivido desamor, ¿no? Como que de repente pensamos que las mariposas esas que sentíamos se nos fueron a parar no sé a dónde, y de repente la relación se enfrío, y todo esto conlleva un duelo, una frustración de ese vínculo al que apostábamos. Entonces, como muchos de nosotros todavía no hemos terminado de observar, de sanar las heridas, y de comprender de dónde vienen estas reacciones viscerales que se nos producen a raíz del encuentro con el otro, en las relaciones, y también que se nos producen cuando vemos, cuando somos testigos de una relación ajena en donde proyectamos, obviamente, nuestros propios conflictos. Entonces, como no somos conscientes de todo esto que se nos remueve, tendemos a proyectar nuestra propia herida y nuestra propia historia en la relación del otro. En este caso, Shakira, que está bajo todas las luces. Entonces, es muy común que proyectemos esa herida y nos polaricemos defendiendo una posición o la otra. Entonces, a mí me gustaría en este momento, primero mostrarles cómo es que, si Shakira estuviera acá, del otro lado de mi pantalla, y yo estuviese teniendo una sesión con ella y ella me viniera, me contara la situación que está atravesando. Bueno, ¿qué podría decirle yo con respecto a su carta natal, a sus aprendizajes natales? La carta natal nos muestra tanto de dónde venimos como hacia dónde vamos. Es un mundo de potenciales que se van activando a medida también, y que vamos reconociendo y haciendo propio, a medida que vamos viviendo ciertas experiencias en la vida, y a medida que, con nuestro libre albedrío, decidimos hacer un esfuerzo por integrar esos aprendizajes, lo cual requiere mucha valentía. Entonces, me gustaría mostrarles cómo yo trabajaría con Shakira si la tuviese aquí, del otro lado de mi pantalla, y además mostrarles también toda la información que la carta natal nos brinda de nuestros procesos evolutivos, de nuestros procesos psicológicos, de nuestra forma de procesar las emociones, de sentirla, de lo que buscamos en el otro cuando nos enamoramos, y también de nuestra forma de vincularnos, y dónde pueden estar ahí los autoboycotts. Porque, en el fondo, en el fondo pensamos que el amor es algo aleatorio, que Cupido nos tira una flecha y, de repente, nos enamoramos por casualidad. Pero no es así. Nos tendemos a enamorar de personas que tienen una información o una herida complementaria a la nuestra. Por eso se dice que nuestras parejas son nuestros espejos, porque partimos de una información similar, pero nos polarizamos en la forma de su expresión. Entonces, voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero si yo, por ejemplo, soy una mujer que tiende a dejarlo todo por la otra persona, probablemente me encuentre, del otro lado, una persona que sea bastante egoísta y que acepte que yo lo deje todo por él. Porque, si no, esa relación no funcionaría. Entonces, en el fondo, si yo tengo esta tendencia, voy a buscar a alguien que me permita expresarla. Y, por supuesto, después voy a rechazar en esa persona aquello que inicialmente me atrajo. ¿Por qué? Porque toda relación representa un aprendizaje. Nos relacionamos para pasarla bien, para hacer el amor, para disfrutar, para compartir un proyecto en común. Pero, por sobre todas las cosas, nos relacionamos, nos vinculamos para conocernos mejor a nosotros mismos. Si no tenemos a esa otra persona delante nuestro, a modo de espejo, va a haber la mitad de nuestra carta natal, no la vamos a poder conocer, porque no la vamos a poder ver reflejada en ningún lado. Entonces, siempre que nos vinculamos, estamos descubriendo una nueva faceta nuestra y estamos también, nos atrae aquello que nosotros mismos tenemos en sombra, un potencial en sombra, que tenemos que aprender a integrar y desarrollar. La vida nos suele mostrar los espejos de manera amplificada. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, si yo soy una mujer que se desvive por el hombre, por ejemplo, o por su pareja, sea mujer, no importa, me desvivo por el otro, la vida, ¿qué me va a mostrar del otro lado? Y probablemente alguien con comportamientos más egoístas, más narcisistas, más autocentrados. ¿Por qué? Porque me está mostrando justamente aquello de lo que yo tengo que aprender, aquello que tengo que incorporar. Entonces, si yo tengo la tendencia de dejarme de lado por otra persona y desvivirme por el otro, ¿qué tengo que aprender de aquel egoísta? A ser un poco más egoísta yo, en un sentido sano e integrado de la palabra. Pero si nunca digo que no, y siempre digo que sí, de repente el otro cuando pone sanos límites y me los muestra, me está enseñando que yo algo de eso tengo que incorporar a mi forma de ser y tengo que aprender. Por eso nos estamos siempre vinculando y siempre complementando con la otra persona. Por eso nos atrae, esas características que me atraen del otro tienden a ser, esto es muy a nivel consciente, porque yo me voy a vender el cuento, me voy a contar la historia de que lo que me atrajo es que me traía flores todos los días y en el fondo lo que me está trayendo es que me está mostrando esa información que a mí me falta. Entonces, si yo tengo que integrar, como es el caso del ascendente en Aries de Shakira, es que ahora vamos a ir a analizar más su carta, pero si yo tengo que integrar la autodeterminación, el moverme por lo que yo quiero, integrar mi propio deseo y que me importe un poquito menos las necesidades de los demás, el que dirán, el que sé yo, entonces, ¿qué me voy a encontrar del otro lado? Bueno, una persona que me muestre esa energía, que me la enseñe, que me enseñe a poner sanos límites, a conectar con mi propio deseo y cómo me va a enseñar y probablemente voy a tener que aprender a los golpes abriéndome espacio en la vida. Yo no tengo ni idea de la vida personal de Shakira, de hecho, si yo la tuviese efectivamente aquí del otro lado, le haría ciertas preguntas para poder hacer una interpretación más rica de la información que el cielo nos está brindando, pero como no la tengo, vamos a hacer algunas conjeturas, vamos a divagar un ratito juntos y vamos a utilizar esto que está pasando en su vida para observar nosotros, cada uno de nosotros, nuestra propia forma de vincularnos. Entonces, decíamos que esto que me atrae en el otro es probablemente algo que yo tengo que desarrollar en mí misma y que tengo que integrar. ¿Cuándo comienzo a rechazar eso que inicialmente me atrajo en el otro? Y lo rechazo cuando no estoy haciendo el trabajo consciente de integrar esas cualidades a mi personalidad. Entonces, internamente, inconscientemente, me frustro por no haberlas desarrollado yo misma y entonces rechazo aquel que tengo al frente y obviamente lo inconscientemente proyecto la culpa hacia él, cuando en el fondo la que no estuvo haciendo el aprendizaje de integración soy yo. Y acá vamos a hablar de Shakira simplemente porque tengo su carta. La carta de Piqué no la tengo. Sí, vi la fecha de nacimiento. Sé que tiene, por ejemplo, Luna en Aries, lo cual no me llama para nada la atención porque, bueno, ella tiene ascendente en Aries, tiene una Venus en Aries y normalmente a una Venus en Aries, ¿qué le va a atraer? ¿Qué le va a calentar? Y una persona que esté muy conectada con su deseo, que sea muy autodeterminada e incluso un poquito egoísta, ¿no? Y el ascendente en Aries, eso es justamente lo que tiene que aprender, a moverse por lo que quiere, por su propio deseo, a perder el miedo del choque, a imponerse, a ser líder, ¿sí? Entonces, claramente, yo tampoco sé mucho de Piqué, no tengo ni idea, pero lo más probable es que él con Luna en Aries esas cualidades las tenga un poquito más, más así de forma reactiva, las tenga naturalmente, las exprese, ¿sí? Después vemos si con alta o baja conciencia, no tengo idea, porque todas las energías se integran conforme al libre albedrío, ¿no? Cada cual decide si va a expresarlas más en luz o más en sombra. Pero una Luna en Aries tiende a estar naturalmente muy conectada con lo que ella quiere, con su propio deseo, con sus ganas de moverse y con el impulso de algo me afecta a nivel emocional y yo voy hacia adelante, lo que me cuesta es quedarme quieta. Y eso es exactamente lo que el ascendente en Aries viene a integrar a su vida, a aprender como forma más funcional de salir al mundo. Entonces, es normal, como es una energía que yo tengo que aprender a integrar con conciencia, que inicialmente, cuando todavía no la tengo del todo integrada, me atraigan personas que expresen esas cualidades que yo necesito incorporar. Esto no significa que después, cuando integro el ascendente en Aries, me dejan de atraer las personas determinadas. Para nada, me van a seguir gustando. Pero la atracción que van a ejercer ya no va a ser esa atracción fatal, que yo siento que me muero si no tengo al otro. Va a ser algo con mucha más conciencia y yo me voy a ocupar también a nivel consciente de eso que admiro en el otro y que me atrae, desarrollarlo en mí misma. Porque si no me ocupo, lo que sucede es esto, es me frustro internamente. Me frustro y me da mucha culpa inconsciente no haber integrado ese aprendizaje y termino proyectando esa culpa en la persona que tengo al frente. Por eso se dice que eso que inicialmente nos atrae es lo que después terminamos rechazando con más fuerza en el otro. Lo rechazamos porque no hicimos el aprendizaje de incorporarlo. Entonces, Shakira, su carta, yo acá la estoy viendo, ella tiene una luna en cáncer en casa 4. Entonces, ya viendo esa luna, ya sabemos que su forma de procesar las emociones es hundirse en las profundidades emocionales. Es decir, cuando yo tengo luna en signos de agua en general, en casas de agua también, lo que tiende a suceder, en este caso es ambas, lo que tiende a suceder es que cuando algo me afecta a nivel emocional, me ahogo en la emoción. Y por más que sea una persona, no sé, súper desapegada en otros ámbitos de la vida, en otros momentos, o que sea súper racional, cuando la emoción me invade, no puedo pensar más allá de esa sensación, de ese sentimiento subjetivo que estoy experimentando. Entonces, me cuesta poner aire, me cuesta despegarme de la situación para verla de forma más objetiva y además pienso que esta emoción que me invade, que me anula, va a durar para siempre. Entonces, tiendo a ahogarme en mis emociones, y lo que apago es la parte mental, la parte racional. Es más, ella en su carta tiene la luna opuesta a Mercurio. Es decir, que lo más probable es que ella experimente en sus relaciones íntimas y que esto venga de la forma que ha vivenciado su relación con su mamá, quizás, o con su entorno familiar inmediato, enfrente como conflictos al momento de poner en palabra a sus necesidades emocionales, cortocircuitos en la comunicación, o como una sensación de que hablo y el otro no me entiende o malinterpreta mis palabras, o simplemente no hablo y espero que me lea la mente, que es algo igualmente tan típico de una luna en cáncer en casa 4, que es como que dice, bueno, si me amaras, lo sabría. Esa es como la frase de la luna en cáncer. Y en el fondo, una luna en cáncer, ¿qué es lo que tiene que aprender? Tiene que aprender a, primero, comunicarse. Porque una luna que está en oposición a Mercurio, si bien ese conflicto entre lo que me pasa por dentro y lo que expreso hacia la afuera se puede vivenciar como algo irresoluble al principio, lo que propone la carta natal es que justamente encontremos nuestra propia voz para poner en palabras nuestro mundo emocional. Entonces, esa sería, en este caso, la forma de darle un poco de aire a esa emoción que me invade, ¿no? A nivel de la luna en cáncer y poder ponerla en palabras para que el otro, para hacer partícipe al otro de mis procesos internos. ¿Por qué? Porque si espero que me lea la mente, necesariamente, obligatoriamente, me voy a sentir incomprendida, ¿sí? Porque la otra persona no está en mis zapatos y además es muy difícil que otra persona realmente comprenda todo lo que es nuestro mundo interior. Para que eso suceda tenemos que abrirnos, animarnos a mostrarnos vulnerables hacia el otro y hacerlo partícipe de lo que nos está pasando, corriendo el riesgo emocional que eso implica. ¿Por qué? ¿Por qué no participamos al otro de nuestras necesidades emocionales? ¿Y por qué tenemos miedo a pelear? ¿Por qué tenemos miedo a que se ofenda? ¿Por qué queremos controlar su reacción emocional? Y si le decimos realmente cómo nos sentimos, tenemos miedo de que no nos preste atención, entonces nos sentimos rechazadas, tenemos miedo que no nos escuche, tenemos miedo que no le importe, tenemos miedo que se enoje o que se ponga a llorar también, y eso hace, el miedo hace que nos pongamos una máscara al momento de vincularnos y hace que esperemos que el otro se las arregle solitos para entender lo que nos está pasando y después encima nos sentimos rechazadas y nos sentimos no vistas, no reconocidas, no escuchadas cuando la otra persona no sintoniza con lo que nos está pasando a nivel interior, pero en el fondo nosotras o nosotros tampoco se lo mostramos, entonces es como un poco esto que cuento siempre, la profecía autocumplida, experimento situaciones reiteradas donde me siento que mis necesidades emocionales no son validadas o no son vistas, no son reconocidas, cuando en el fondo yo tampoco las manifiesto de forma constructiva hacia la afuera, entonces impido justamente, yo misma impido eso que tanto anhelo que el otro pueda comprenderme. Bien, esto no es solamente algo que le pase a las lunas en cáncer, esto, como dije, este vídeo nos va a servir a todos, entonces, si tenemos lunas en signos de agua, cáncer, piscis, escorpio, o una luna, por ejemplo, que está en aspecto a Neptuno o en la casa 2, en la casa 8, en la casa 4, podemos experimentar algo similar a esto, como que nos sentimos que la emoción nos invade, nos cuesta manifestarla hacia la afuera, sentimos que la otra persona por ahí nos ve muy fuertes o nos ve muy enteras internamente nos estamos desmoronando, pero en el fondo no estamos participando al otro de nuestros procesos internos. Si han visto otros vídeos míos me han escuchado que muchas veces yo hablo de que nuestra forma de vincularnos con nuestras parejas por lo general viene demasiado condicionada de aquello que experimentamos en la dinámica familiar. mamá y papá cómo se amaban, cómo se relacionaban entre ellos o mamá con su pareja o las personas que me cuidaban. Más allá de heridas que puedo traer del pasado del alma, de heridas intrauterinas, del linaje familiar y demás. Cuando vamos a la casa 4 que es donde está la luna de Shakira tenemos que hacer mucho hincapié en indagar en nuestra raíz, en el lugar donde nos criamos y nuestro hogar de niños porque ahí los primeros años de nuestra vida desde muy chiquititos hasta como a los 7 años casi que estamos en modo de hipnosis. Entonces todo lo que vemos hacia la afuera como mamá si mamá y papá se dan besitos si se pelea si están resentidos aunque no digan nada aunque no lo manifiesten todo eso lo percibimos y lo hacemos propio. Cada estado emocional de mamá nosotros cuando nacemos estamos completamente simbiotizados con mamá. Entonces no podemos distinguir entre sus emociones y las nuestras. Es todo uno. Entonces si mamá experimentó con su pareja que sea nuestro padre o sea la pareja de ese momento sentimientos de rechazo de resentimiento de celos de sentirse no vista sentirse no reconocida no acompañada algo que es muy común o que más de una madre ha experimentado en muchos momentos sentirse incomprendida todos esos sentimientos los introyectamos nosotros y los hacemos propios y como en ese momento no tenemos los recursos cognitivos para interpretar para cuestionar esa realidad que estamos absorbiendo la incorporamos sin más la incorporamos como verdades absolutas que van a parar a nuestro inconsciente y que después terminan condicionando nuestra vida de adulto sin que siquiera nos demos cuenta porque ni siquiera sabemos que las tenemos ¿sí? Entonces es muy común por ejemplo que si mamá esto si mamá tiene una herida de que se sintió no vista no reconocida por su pareja yo voy a tender a buscar a proyectar esa necesidad también en mis vínculos de adulta entonces voy a buscar sentirme reconocida y sentirme vista a través del otro y si encima tengo una luna en cáncer que no se muestra hacia la afuera que no muestra su partecita más tierna o no la muestra del todo y espera que el otro le lea la mente entonces muchas veces voy a estar generando situaciones donde me encuentro con que el otro no reconoce cómo me estoy sintiendo o no me comprende a un nivel del alma por eso cáncer es el signo del cangrejito tendemos a protegernos de nuestro caparazón y no ir tanto hacia la afuera pero a esta luna en cáncer además se le suma lo siguiente la luna en cáncer de Shakira está en una cuadratura con Quirón Quirón representa una herida con la que todos encarnamos una herida y un don pero el don se descubre a raíz de aprender a sostener esa herida entonces Shakira lo más probable es que haya heredado del linaje familiar una herida de desconexión entre las madres y los hijos esa sensación de que una luna en cáncer en casa 4 esperaba que el nidito de su infancia sea absolutamente pleno con cuidados infinitos con un desborde de amor y una tensión plena y constante todo el tiempo pero esto de que Quirón esté en cuadratura a la luna habla de que quizás esas altísimas expectativas de la luna en cáncer no fueron satisfechas en todo momento es más si vemos también los demás aspectos de la luna como la luna está en oposición a Mercurio es muy probable que Shakira haya sentido que no fue escuchada por su mamá o que hubo un cortocircuito en la comunicación entre ambas o que simplemente no había esta conexión porque está Quirón entre medio además la luna está en oposición a Marte entonces esto habla de la tendencia a pelear con aquellas personas que amo y probablemente esa tendencia a percibir a mamá como alguien que impone como alguien autoritaria como alguien que no da lugar a mi propia voz o a mis propias necesidades emocionales porque impone las de ellas entonces en este caso a mí qué se me viene a la mente vieron cuando las mamás por ejemplo los chicos están corriendo afuera hace frío y están corriendo entonces tienen calor pero la mamá le dice vení vení ponete la campera y le pone la campera ¿por qué le pone la campera? porque ella tiene frío entonces proyecta ese frío en el hijo entonces el hijo se está muriendo de calor porque estaba haciendo actividad física está transpirando por todos lados pero mamá no percibe esa necesidad del chico percibe solamente la suya y la transpola a su hijo eso es lo que tiende a pasar cuando tenemos una luna en cáncer que tiene aspectos conflictivos es como mamá es una súper mamá quizás está súper presente en el cuidado pero no ve mis verdaderas necesidades sino que proyecta las de ellas entonces me pone una campera cuando yo tengo calor y yo le digo mamá tengo calor por favor sácamela y no me la saca no me la saca porque porque entiende que es el mejor cuidado que me puede dar entonces esto me parece que es un poquito lo que quizás de alguna manera Shakira estuvo viviendo en su infancia y obviamente esas heridas de sentir que necesito muchísimo a nivel emocional porque la luna en cáncer es una luna que tiende todos tendemos pero la luna en cáncer en casa 4 más que cualquier luna tiende a buscar ese alimento emocional fuera en el vínculo con los demás con los hijos con la pareja entonces hay como una como una sensación como una creencia inconsciente de que yo no me puedo sostener solita a nivel emocional por más que en el resto de los ámbitos de la vida sea súper autosuficiente sea súper exitosa gane un montón de plata me desenvuelva sola a nivel emocional está esa expectativa inconsciente de que tiene que venir otro a hacerme feliz o a darme ese alimento emocional que yo pienso que solita no me puedo dar más encima cuando cuando hay un cuando cuando está quirón vinculado a nivel lunar es como que me cuesta habitar ese templo interior no es imposible de evitar lo que pasa es que cuando lo habito duele entonces tengo que hacer una elección consciente para sentir aquellas emociones que no quiero sentir es la única manera también de soltarlas y dejar ir porque no puedo trabajar no puedo sanar aquello que no me permito sentir y eso es un aprendizaje de la luna en cáncer pero con la luna en cáncer estamos recién recién empezando ¿qué más vemos en la carta natal de Shakira? que ella tiene a Plutón vinculado al mundo vincular valga la redundancia entonces Plutón está muy muy cerquita de lo que es el ascendente de Shakira está conjunto perdón el descendente está conjunto a la cúspide de la casa 7 y cuando Plutón está vinculado al mundo de las relaciones ahora yo les voy a dar fíjense en su carta natal porque esto no solamente pasa cuando tenemos Plutón en la casa 7 pasa cuando tenemos por ejemplo Plutón vinculado en aspecto a Venus o una Venus en Scorpio Venus en casa 8 Plutón en casa 8 Plutón en casa 5 Plutón en casa 1 también porque la casa 1 y la casa 7 la casa 1 es el yo la 7 es el nosotros forman un eje entonces también tiendo a vivir conflictos relacionados con esto que vamos a hablar que es un poco el conflicto plutoniano a nivel del amor también si tenemos Plutón vinculado a lo que es bueno la luna o Venus también cualquier aspecto de Plutón a la luna va a dar características similares a esto que vamos a hablar con alguna diferencia porque el conflicto es un poquito distinto pero básicamente cuando tenemos ella lo tiene muy fuerte ella lo tiene angular a su Plutón entonces ella es una persona plutoniana ¿qué significa que somos plutonianos? que bueno que en algún momento de la infancia esto a ver todos tenemos un Plutón o sea que esto le va a resonar a todo el mundo lo que pasa que los que somos plutonianos tendemos a llevar a un extremo la reacción o la consecuencia que esto que les voy a contar produce ¿sí? entonces ¿qué significa? ¿qué representa Plutón? Plutón representa los traumas las heridas no sanadas no resueltas esos resentimientos que no terminamos de soltar todo lo que tenemos en sombra es decir aquellas cosas que tenemos y no nos damos cuenta que tenemos esos sentimientos que preferimos ignorar todos los duelos que quedaron truncados lo que nos avergüenza lo que rechazamos en el otro que probablemente es lo que tenemos que aprender o integrar con mayor conciencia y un montón de cosas más pero Plutón representa también la fuente de nuestro poder personal que solamente recuperamos cuando nos animamos a indagar en nuestra sombra y en todo todo eso que está ahí que no queremos revisar porque duele porque nos da miedo porque nos avergüenza pero que necesariamente tenemos que indagar si queremos conectarnos con todo nuestro poder ¿sí? entonces ¿cómo funciona Plutón? cuando somos muy chiquititos ¿sí? en algún momento de la vida algo nos dolió ¿sí? lo que sea quizás mamá y papá tenían que trabajar un montón y no estaban en casa y me dolió que no estuvieran ahí para satisfacer con mayor presencia mis necesidades emocionales no importa cuál fue el motivo pero algo sucedió que me lastimó y yo era chiquitita estaba impotente no tenía los recursos no pude hacer nada para evitar ese dolor no pude hacer nada para modificar esa situación entonces lo que se guarda en nuestro inconsciente es que cada vez que estuvimos impotentes cada vez que no tuvimos control de la situación sufrimos entonces cuando somos adultos eso que está grabado en el inconsciente se tiende a expresar con mayor fuerza en el área de la vida donde Plutón se ubica en nuestra carta natal y cuando tenemos a Plutón en conjunción a la cúspide del descendente de la casa 7 que habla justamente del encuentro con un otro si es la casa del matrimonio es la casa de las sociedades es la casa de los vínculos de a dos de los proyectos en común si yo tengo a Plutón vinculado a esa área de la vida lo que sucede es que bueno ¿dónde voy a pretender controlar para no sufrir? en los vínculos de pareja ¿cómo se expresa un Plutón en casa 7? bueno se puede expresar de diversas formas pero viendo escuchando las canciones de Shakira varias y viendo un poquito su carta me da la impresión que este Plutón de casa 7 tiende a proyectarse hacia la afuera es decir la fuente de mi poder personal que es Plutón la proyecto en el otro me desempodero y lo que tiendo a hacer es como tiendo a poner un montón de energía en controlar la reacción emocional de mi pareja controlar su mundo emocional ¿para qué? para no sufrir yo no para que no sufra él para que no sufra yo ¿sí? ¿por qué? porque tengo este recuerdo de la infancia en el momento que estuve desempoderada algo sucedió que sufrí como tengo tanto miedo a sufrir intento controlar todo lo que pueda para no volver a reeditar ese dolor ahora ¿qué sucede? primero que todo el tiempo que yo gasto en controlar el vínculo de pareja no lo estoy invirtiendo en mi propio deseo en lo que yo quiero y en vivir mi propia vida que es parte del aprendizaje de ese ascendente en Aries que ella tiene entonces ahí ya vemos un conflicto porque por una parte el ascendente en Aries me propone conectar con mi propio deseo y ser un poco más más autocentrada pero por otra parte Plutón en la casa 7 me dice no, no, no poné toda tu atención en el vínculo poné toda tu atención en las necesidades del otro porque si en algún momento esa persona se encuentra no satisfecha no a gusto en la relación te puede dejar te puede engañar se puede ir el amor se puede desvanecer y vos podés sufrir entonces vivo ese conflicto interno entre apego y libertad que además está más propiciado porque ella no solamente tiene a Plutón en la casa 7 tiene a Urano es decir ella realmente vive un conflicto interno entre el apego y la libertad entre soy libre realizo lo que quiero mi proceso de individuación o me apego al otro no lo suelto no lo quiero dejar ir porque tengo mucho miedo a la pérdida en qué área de la vida particularmente en el área de la pareja entonces cuando vemos esta carta muchas veces hasta que hasta que nos damos cuenta de la forma creativa de resolver este conflicto y expresar esas dos polaridades de forma integrada las tendemos a proyectar entonces es muy difícil para nuestro inconsciente comprender cómo puedo hacer las dos cosas cómo puedo vivir mi Plutón que es el apego y cómo puedo vivir Urano que es la libertad en el mismo momento en la misma relación pienso que es una cosa o la otra entonces tiendo como igual necesito vivir esa energía porque está en mi carta natal tiendo a proyectarla al entorno entonces los planetas en la casa 7 como les decía se tienden a proyectar qué le va a traer a Shakira con un Plutón en la casa 7 y un Plutoniano en el amor pero un Plutoniano como les dije al principio que exprese tenemos la misma herida pero necesitamos expresarla de forma complementaria modo de espejo porque de esa forma encastramos a la perfección si los dos expresamos de la misma forma va a ser muy difícil que la relación perdure entonces porque vamos a ver mucho conflicto entonces si yo busco si yo tengo por ejemplo un Plutón en la casa 7 que me dice me lleva a pretender controlar el mundo emocional de mi pareja y les recuerdo esto pasa también si tenemos Plutón asociado a Venus de cualquier manera si tenemos Venus en Scorpio si tenemos Venus en casa 8 si tenemos Plutón en casa 8 Plutón en casa 5 Plutón en la casa 1 podemos vivir estas dinámicas en la pareja que básicamente consisten en luchas de poder una persona que tiene un Plutón en casa 7 hasta que aprende tiende a relacionarse con personas que la lastiman o lo lastiman ¿por qué? porque le cedo mi poder personal al otro y porque mi mundo empieza a girar en torno a las necesidades de la otra persona ¿por qué? bueno justamente porque lo quiero mantener contento para que se quede en la relación para evitar yo tener que enfrentar el sufrimiento que me produciría que esa persona se vaya o que me deje de elegir entonces un Plutón de casa 7 tiende a generar vínculos de dependencia y de codependencia en las relaciones entonces es típico de esta situación que lo doy todo le doy todo al otro no le hago la comida le hago masaje me ocupo de que esté contento le compro hago todo por el otro me ocupo puede ser a nivel material pero más importante me ocupo a nivel emocional de satisfacerlo de estar de estar para el otro el problema es que cuesta mucho si yo estoy si yo estoy relacionándome de esta forma cuesta mucho mostrarle al otro mis verdaderos procesos internos y mis verdaderas necesidades emocionales porque como les dije al principio esto me da mucho miedo porque si yo le digo al otro le digo mi amor esto que hiciste me enojó o tengo esta necesidad tengo ganas no sé de hacer más el amor y una vez a la semana no me alcanza busquemos la manera o me gustaría que hicieras esto otro que abro abro la ventana de que la otra persona pueda no gustarle nada lo que le estoy diciendo entonces ahí se me descontrola la situación porque la otra persona puede rechazar eso que yo le estoy planteando y ahí me agarra el pánico me agarra el pánico de que esa persona pueda no elegirme pueda rechazarme pueda irse y demás entonces lo que tiende a pasar cuando tenemos esta dinámica en las cartas que es algo súper común y que by the way a mí me llegan un montón de estas situaciones porque porque justamente el proceso que yo atravesé en mi en mi propio aprendizaje de vincular yo tengo también una casa 4 cargada tengo sol en cáncer en casa 4 tengo ascendente en aries tengo luna en aries tengo plutón de casa 8 que es muy similar al plutón de casa 7 un poco más escondido quizás entonces todo lo que hablamos de Shakira es algo que yo realmente atravesé en carne propia le puse mucha conciencia y mucha luz y hoy con agradecimiento pleno hacia mí misma que hice el trabajo hacia el universo que me lo posibilitó les puedo decir que mi vida en este ámbito dio un vuelco un vuelco repentino absoluto y enorme y todo esto vino no porque yo lo haya buscado sino porque yo hice el trabajo interior porque cuando uno toma conciencia de sus propias heridas y de lo que está haciendo de mis actos de para qué hago lo que hago y cuando me hago responsable de eso muchas veces ni siquiera hace falta que haga nada hacia la afuera la vida cambia sola y la relación llega y el trabajo y etc. entonces por eso a mí me interesa tanto hablar de Shakira porque y por unos temas que podamos hablar pero porque yo me identifico mucho con su recorrido entonces ella que tiene un tironeo interno porque ella tiene un ascendente en Aries un nodo sur en Aries también que la lleva la tironea mucho a ser autocentrada a aprender a integrar esto de de empoderarse de sí misma y de autodeterminarse y de ser muy independiente pero por otra parte tengo a un Plutón en la casa 7 que me lleva a vivir pendiente de las necesidades emocionales de mi pareja ¿para qué? para que no le falte nada y se quede conmigo entonces como no disponemos de energía ilimitada y el día tiene solamente 24 horas mi vida en lugar de poner toda esa líbido y toda esa energía en vivir mi propia vida y llevarla a donde yo la quiero llevar que es el aprendizaje de este ascendente ¿dónde la estoy poniendo? y estoy poniendo mucha de esa energía en el otro entonces ahí se producen varias cuestiones primero que tiendo a dar en el vínculo más de lo que recibo porque doy de más doy algo que el otro no quiere o no puede devolver o que el otro sí es plutoniano pero en el sentido inverso piensa que bueno vos me querés vos tenés que satisfacer mis necesidades emocionales entonces yo estoy ahí para satisfacerlas y el otro pretende que se las satisfaga entonces ahí generamos un vínculo donde yo doy de más el otro no devuelve yo me voy resintiendo porque estoy dando algo que que no está siendo retribuido porque el vínculo no es recíproco pero lo sigo haciendo porque no sé hacerlo de otra manera más allá de que esta carta natal Shakira evidentemente es chispita y de vez en cuando debe romper un celular contra la pared como yo hacía en mi vida anterior pero eso eso sucede cuando se acumula tanta la frustración y tanta la necesidad emocional que bueno que termino explotando de esa manera después obviamente me agarra la culpa porque miro y digo ay mi reacción emocional fue completamente desproporcionada me da culpa me siento una tonta y ahí vuelvo a hacer buena letra con el otro porque quiero compensar esa reacción emocional que me generó culpa o esa puteada que me mandé que me generó culpa que digo ay que mala soy entonces ahora quiero hacer buena letra para que el otro vea que soy buena y se quede conmigo entonces Plutón en casa 7 mi mundo se centra en las necesidades de mi pareja y acá esto también probablemente venga de lo que Shakira experimentó en su infancia ¿por qué? porque hijos plutonianos nacen de padres plutonianos entonces es muy probable que en la dinámica que ella haya estado expuesta en su infancia haya visto alguno de los dos padres como más dominante más autoritario probablemente haya sido la mamá me da la impresión porque Marte está en la casa 10 en Capricornio entonces es muy probable que mamá y encima está en cuadratura a Plutón este Marte entonces es muy probable que haya sido mamá la que fue como más agresiva como que impuso como que se hizo valer más y fue más autoritaria a nivel del vínculo y el padre como que quizás está un poquito menos implicado o un poquito más ausente sea a nivel físico o a nivel emocional en la relación y en la familia sin involucrarse demasiado porque el sol está en cuadratura a Urano está en oposición a Saturno también esta sensación sol ella tiene el sol oposición a Saturno y Saturno en la casa 5 en Leo con lo cual ella arrastra una herida fuerte de sentirse no vista y no reconocida una fuerte herida de sentir que lo que yo muestro de forma espontánea al mundo no es aplaudido por el entorno entonces además la casa 5 tiene que ver con nuestra forma de vivir romances un Saturno en casa 5 hace que esos romances se vuelvan un poquito un trabajo entonces fijémonos cómo esto se va agregando tenemos una luna en cáncer que necesita mucho del otro que piensa que necesita al otro para sentirse seguro y contenida a nivel emocional un Plutón de casa 7 que tiende a querer manipular el vínculo manipular y controlar el mundo emocional de la otra persona y qué es lo que hace para manipularlo estar demasiado presente dar un montón ¿por qué? porque inconscientemente pienso que si doy un montón voy a recibir un montón también después me frustro porque no es así pero esa dinámica la genero yo y al mismo tiempo un Saturno en casa 5 tiende a convertir los romances en un trabajo tiende a cargarse con la mochila del otro emocional o material entonces muy probablemente una parte de Shakira se haya sentido como sobrepasada por esas por tener que empujar todo sola quizás en la relación con los hijos también con una sensación de tengo que empujar todo sola como que el hombre no está tan implicado y además como ella tiene este Urano en la casa 7 esa necesidad también de mucha libertad y mucho espacio en la relación si uno ese Urano no lo honra no lo valida no lo escucha es muy probable después que en algún momento de la vida algo suceda que yo que lleve a por las buenas o por las malas buscar ese espacio en la relación de hecho ella hace muy poquitito hace dos años más o menos creo tuvo el año pasado tuvo la oposición de Urano Urano eso es algo que nos pasa a todos a mí no me llegó todavía pero se llama condice con lo que se llama la crisis de la mediana edad cuando Urano hace la oposición a Urano natal por tránsito es cuando sentimos esa necesidad de liberarnos de las cadenas que nos restringen a ser completamente distinto las cosas de lo que la veníamos haciendo y donde la vivimos con más fuerza ese tironeo interno bueno en las casas que se activan por ese tránsito entonces Urano estaba transitando por la casa 1 activando su Urano de la casa 7 entonces ella necesariamente está necesitando con locura y desesperación primero animarse a focalizarse en ella de una forma completamente distinta al revés de lo que venía haciendo y a nivel de la casa 7 ella estaba necesitando también más espacio una relación más plena que le permita ser más ella y estar menos pendiente del otro lo que pasa con los tránsitos es que cuando no los escuchamos y no hacemos el trabajo por las buenas se nos viene encima por las malas entre comillas entonces esta sensación esta necesidad de libertad de espacio de tener espacio para ser ella y dejar de focalizarse tanto en el otro era algo que Shakira estaba experimentando pero ¿qué sucede? que si nosotros no no llevamos las riendas de ese cambio que necesitamos plasmar en nuestra vida es muy probable que nos venga impuesto desde la afuera como algo que sucede que pensamos que no tenemos nada que ver nos victimizamos porque decimos mira lo que me tocó atravesar pero en el fondo es el universo dándonos aquello que desesperadamente nosotros necesitábamos vivir entonces fíjense lo que pasó acá la que tuvo el tránsito urano-urano fue ella la necesidad de libertad era de ella bueno no veo la carta de él no tengo idea pero ella estaba necesitando ese espacio esa libertad en el vínculo que probablemente en la dinámica de la relación que se estableció desde un principio ella no estaba encontrando eso porque ella estaba controlando estaba cargándose con más responsabilidades de las que correspondían estaba generando vínculos de dependencia o de codependencia resintiéndose por no haberse sentido vista y reconocida peleando porque la luna opuesta a marte y venus en aries cuando no canaliza de forma constructiva esa necesidad de correr riesgos a nivel emocional que necesariamente implica ser partícipe al otro en mis procesos internos cuando no lo hago yo por las buenas ¿qué es lo que logro? ¿qué es lo que pasa? peleas en los vínculos porque igualmente esa energía está esa energía la necesito vivir es o por las buenas o por las malas la decisión es nuestra entonces ella había probablemente muchas cosas en esa relación que no estaban funcionando que recordemos las relaciones justamente son 50 y 50 los vínculos son de a dos cada uno tiene su verdad su verdad es válida dependiendo de los argumentos que utilicemos pero en el fondo los conflictos se resuelven en el punto del medio cuando nos dejamos de polarizar y cuando hacemos un esfuerzo por ponernos en el lugar del otro para lo cual obviamente esa otra persona nos tiene que participar de sus procesos internos de lo que le está pasando y nosotros tenemos que estar abiertos a recibirlo y recién ahí podemos comprender no entender a nivel racional comprender a nivel del alma lo que el otro está atravesando entonces dejamos de juzgar y logramos una integración plena del conflicto que deja de ser conflicto y la crisis se convierte en oportunidad pero como no solemos hacer eso lo que tendemos a hacer es proyectar la causa nuestro sufrimiento en el otro entonces Shakira hoy sufre y lo deja en claro con esta canción ella sufre por la infidelidad y por lo que el otro dejó pero en el fondo ella era la que necesitaba desesperadamente vivir un cambio en su forma de vincularse y en su forma de salir al mundo si ella no logró hacerlo ella de forma constructiva impulsarlo por moto propio lo que pasó es que vino impuesto desde afuera como algo que nos trae el destino pero que en el fondo si lo sabemos escuchar sirve a nuestra evolución entonces si Shakira pudiera sacarle el jugo a esto que le está tocando atravesar que ya sabemos que económicamente se lo está pudiendo sacar es algo que en el fondo es eso esas cosas difíciles que nos tocan atravesar pero cuando pasa el tiempo miramos hacia atrás y nos damos cuenta de los recursos que ganamos a través de atravesar esta situación realmente le agradecemos y si pudiéramos elegir no vivirla igualmente la viviríamos de nuevo porque gracias a eso hoy tenemos recursos y nos conocemos de una forma que antes no nos conocíamos entonces las relaciones pueden terminar pero siempre hay que mirar hay que revisar cuál es el aprendizaje que nos deja entonces volviendo un poquito más a esto del aprendizaje volviendo a la lucha de poder a la dinámica plutoniana a la proyección de los planetas de casa 7 en el otro a mí me da la sensación de que ambos plutonianos ella y Piqué Piqué les recuerdo no vi su carta así que no lo no puedo saberlo no tengo su hora de nacimiento pero sí sé que ella tiene un pluton en la casa 7 y que en algún momento por un vídeo que vi en youtube ella dijo que él era un poquito celoso un poquito posesivo y que le había pedido permiso para grabar un vídeo que era con Rihanna que era como sensual entonces esto fue algo también bastante criticado después por los medios ¿qué sucede? que cuando los dos somos plutonianos ¿no? pero necesitamos expresar nuestro Plutón de manera complementaria para poder formar un vínculo entonces va a estar el plutoniano entre comillas desempoderado sumiso de esto hay distintos grados ¿no? pero que queda como a merced del otro y va a estar el plutoniano que esto me da la impresión que haya sido Shakira porque tiene Plutón en 7 y se suele proyectar y además ella tiene Quirón en 1 con lo cual focalizarse en ella salir moverse por lo que ella quiere independientemente de su pareja es algo que a ella le duele si lo hace la aplaudimos porque está enfrentando sus propios miedos pero a ella le duele es algo que no le resulta fácil cuando lo hace descubre todo su potencial y descubre todos sus recursos pero la tendencia va a ser a evitar moverme por lo que yo quiero y moverme más en función de los intereses y necesidades de la persona que tengo al lado ¿sí? como todo el aprendizaje y la integración está en el justo medio entonces a mí me da la impresión que ella fue más bien como que se sobre adaptó a las necesidades de él o a las expectativas de él o lo que ella pensaba que él quería porque tenemos Luna en Cáncer recordemos tiendo a nutrir al otro pero la nutrición que doy es conforme es la nutrición que a mí me hubiese gustado recibir en mi vínculo con mi mamá y quizás no estoy viendo realmente las necesidades del otro veo las mías y las proyecto afuera entonces lo que le doy al otro es lo que a mí me hubiese gustado recibir o lo que a mí me gustaría recibir en un vínculo pero tampoco eso o sea eso no significa que yo estoy viendo las necesidades genuinas de la otra persona ojo ahí porque encima Luna en conflicto con Mercurio puede haber a nivel de comunicación de emociones de un lado y del otro puede haber un conflicto o como un cortocircuito entonces soy plutoniana en el amor recordemos Plutón en 7 en 5 en 8 en 1 Plutón vinculado a Venus o Plutón Plutón vinculado a la Luna o Luna Venus en Casa 8 o en Escorpio si tenemos alguna de estas configuraciones tenemos mucha mucha tendencia a polarizarlo en alguno de estos dos comportamientos o soy completamente con todos los grados posibles y hay que ver el resto de la carta natal el nivel de conciencia y demás pero mi vida gira en torno al otro cubro las necesidades del otro y con quién estoy con una persona que considera que yo tengo que cubrir sus necesidades que yo tengo que estar ahí para él entonces yo le doy de más y el otro pretende recibir de más también y devolver de menos entonces esta dinámica tiende a generar mucha lucha de poder en los vínculos te doy para recibir te dejo de dar para manipularte te hago sentir culpable para generar cierta reacción emocional sufro porque así pienso que mi amor es más válido y me vas a amar mejor y más y te muestro cuánto sufrí por vos y te complazco de cualquier manera para después pasarte la factura o quizás me polarizo en un plutoniano como más más desde se hace lo que yo quiero cuando yo quiero me centro en mis necesidades no veo las tuyas y vos estás acá para satisfacerme entonces se terminan generando dinámicas en donde hay luchas de poder en los vínculos y de hecho yo vi la sinastría entre ellos que la tengo por acá terminando la compu la sinastría o sea la carta natal de ella con los planetas del superpuesto porque no tengo la hora de nacimiento pero Marte él tiene Marte en Aries algo que a una Venus en Aries le atrae un montonazo por un lado pero también puede representar conflictos a nivel vincular si no sabemos zanjar esos conflictos de forma constructiva y él tiene Marte literal pero partil encima del ascendente de ella entonces ni más esto que decíamos al principio ¿qué le viene a enseñar él a ella en su relación? le viene a enseñar a activar con conciencia y empoderarse de ese Marte en Aries de ese ascendente en Aries que ella tiene ¿y cómo me empodero? ¿cómo me autoafirmo? bueno sintiendo la necesidad de autoafirmarme si el otro validara y reconociera mis necesidades y me diera todo el espacio que yo necesito e hiciera todo lo que yo quisiera todo el tiempo ¿qué necesidad sentiría yo de aprender a poner sanos límites al entorno? a decir que no cuando quiero decir que no ¿cómo perdería el miedo al choque si no tengo a nadie contra quien enfrentarme? entonces el Marte de él está activando todo ese aprendizaje de ella que no tengo ni la menor duda que esto fue un factor de atracción fatal entre ambos entonces quizás desde la baja conciencia una luna en Aries un Marte en Aries tiende a ser muy entre comillas egoísta me centro en mi propio deseo y no veo el deseo del otro y quizás eso es algo que Shakira como ascendente en Aries tiene que aprender ¿por qué? porque si tengo un aprendizaje a centrarme en mi propio deseo pero estoy programada para controlar el mundo emocional del otro entonces acá no puedo poner energía porque la pongo toda en la relación ¿qué es lo que tengo que aprender de mi pareja? eso que me molesta del que lo llamo egoísta porque se fue porque me dejó con la deuda de la hacienda viviendo al lado de la mamá porque me dejó con la casa en España eso que me molesta ese egoísmo que me molesta del otro es algo que yo tengo que incorporar a mi forma de vivir mi propia vida entonces en lugar de focalizarme tanto en el deseo ajeno me tengo que focalizar más en el propio y además otro aprendizaje de este ascendente es animarse a correr riesgos a nivel material pero sobre todo a nivel emocional es decir tener esa conversación difícil que hay que tener tenemos que aprender a perder el miedo del choque no podemos quedar bien con Dios y con la Virgen podemos decirlo con estilo con elegancia poniéndonos en los zapatos del otro pero en el fondo tenemos que poner sobre la mesa nuestro deseo nuestras necesidades y si no lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer por nosotros porque eso es un aprendizaje del ascendente en Aries si no vas vos a abrirte tus propios caminos nadie los va a abrir por vos y eso es un aprendizaje entonces como somos bichos cómodos como qué herramienta nos brinda el cielo para qué para motivarnos a hacer el aprendizaje y nos tiene que incomodar nos tiene que hacer sufrir cuando sufrimos lo suficiente cuando nos cansamos de vivir estos dramas es cuando realmente decimos basta hasta acá llegué ahora voy a desarrollar estas cualidades que tengo que desarrollar pero esto siempre termina siendo una elección y para eso está libre albedrío si no las desarrollamos no pasa nada el camino del alma es largo y probablemente tendremos otra vida para seguir completando el aprendizaje pero yo Laura ascendente en Aries Luna en Aries en esta vida no vine a perder el tiempo entonces yo vengo a enfrentar mis miedos a desarrollar mis cualidades y a estar completamente consciente de lo que el entorno me está diciendo de mí misma algo que escuché un montón en la tele porque ayer justo estaba en el consultorio del médico esperando que me atiendan y estaba puesto un canal donde estaban debatiendo el tema este de Shakira y así surgió mi necesidad de venir a hacer este video un tema que me llamó la atención fueron varias frases que fui escuchando por un lado la gente que opina bueno en los chicos nadie piensa y están las personas que dicen bueno hubiese pensado piqué antes de ser infiel porque también salieron las noticias o ahora Shakira se la condena porque es mujer si fuese hombre no se la condenaría y todo esto me parece un bla bla que en el fondo es de relleno y no va al fondo del asunto los chicos a ver esta es mi percepción sí pero los chicos aprenden de lo que sentimos los chicos lo que decimos y hacemos es secundario si queremos pensar en los chicos lo único que tenemos que pensar es en el trabajo interno que nosotros tenemos que hacer porque yo les aseguro que por más que los chicos no se enteren porque peleamos cuando los niños están dormidos si mamá y papá no resuelven sus heridas sus resentimientos todo lo que están proyectando en el otro todo eso los chicos lo van a absorber como propio y son los lentes que se van a poner para ver su vida y ver las relaciones después entonces sí es verdad probablemente los hijos de Shakira tengan que atravesar no sé no sé qué sentirán cuando escuchen esta canción o cuando los compañeritos en el colegio le mencione esta canción no sé no me importa pero probablemente sea un desafío que tengan que atravesar de hecho Shakira tiene ascendente en Aries el regente de Aries es Marte y está en la casa 10 con lo cual sí esas batallas los trapitos los ventila el sol porque la casa 10 es una casa muy visible es verdad pero si ella no hubiese hecho nada público de esto y no hubiese hecho ningún tipo de canción si ella anidaba dentro de sí estos sentimientos que no estaba pudiendo gestionar los chicos los iban a absorber igual y muchas veces pensamos que lo que es más difícil depende para quién pero muchas veces pensamos que es muy difícil cuando las cosas explotan hacia afuera como en el caso este que sale la canción y los chicos tienen que ir al colegio y los amiguitos lo van a cargar no sé qué va a pasar le van a hacer bullying entonces sí es una situación hiper desafiante pero cuando mamá por ejemplo si mamá y papá se callan sus procesos internos no los completan anidan resentimientos pero se los callan y no los manifiestan también para los chicos es algo muy doloroso y muy solitario porque los chicos perciben todo eso y no pueden ponerle palabras no entienden qué es lo que está pasando ahí pasa un montón que los niños expresan siendo rebeldes con arrebatos de rabia con caprichos con somatizando enfermedades y demás expresan lo que los padres no están pudiendo decir no están pudiendo expresar entonces canción o no canción no se trata de pensar no pensar en los niños pensar en los niños se trata en hacer mi propio trabajo lo mejor que pueda con mis errores con mis aciertos cada cual tiene su propio camino pero comprometerme con mi propio proceso es el mejor regalo que le puedo regalar a mis hijos otro tema que tiene que ver con esto de polarizarnos en defender a uno defender al otro validar el comportamiento rechazarlo juzgarlo primero les recuerdo todo lo que juzgamos en el otro habla de nosotros entonces si yo estoy juzgando cierto comportamiento en el otro habla de un conflicto que yo misma o yo mismo no tengo resuelto con algo que esa situación me está recordando o me está removiendo entonces por ejemplo si algo de lo que hablamos en este video les resonó a ustedes y se encuentran haciendo un juicio o la defiendo a muerte a Shakira o la condeno a Shakira o lo defiendo a Piqué o lo condeno a Piqué y todo esto me genera como una reacción así visceral hay que darnos cuenta de que probablemente estamos proyectando hacia afuera nuestra información y que todavía quedan cuestiones para sanar en nosotros y la realidad es que muchos estamos todavía resentidos y pensamos que las mujeres son todas iguales o los hombres son todos iguales o siempre me dijo los mismos tipos y todo eso habla de cómo nosotros estamos gestionando nuestra información si queremos cambiar nuestra realidad tenemos que empezar por cambiar nosotros y por mirar esas heridas esos traumas y esos dolores que no queremos ir a ver y que les escapamos si no hacemos ese trabajo vamos a seguir proyectando en el exterior y el mundo nos va a seguir trayendo estas cuestiones a modo de aprendizaje básicamente a ver si en algún momento nos damos cuenta y despertamos un poquito más hablemos ahora quiero sacar el tema de la infidelidad en las relaciones la infidelidad es si nos pasó creo que a más de uno nos pasó o que fuimos infieles o que estuvimos en triángulos amorosos o que no fueron infieles a nosotros a mí me pasaron las tres debo admitir en otra época en otro momento de mi vida y siempre la infidelidad habla de un caso una situación de autoabandono es decir si volviendo al tema de Shakira yo les contaba esta tendencia que mi mundo viva de alguna manera pongo el foco en el otro en lugar de ponerlo en mí misma y de repente me encuentro con que esa persona me es infiel y me resiento un montón porque el primer pensamiento que se me activa es decir pará pero yo te lo di todo te lo di todo y así me pagás y me sos infiel y en el fondo lo que no me estoy dando cuenta es que todo lo que sucede a mi alrededor está hablando de mí misma es información para conocerme a mí misma entonces si mi pareja me es infiel yo tengo que preguntarme de qué manera me estuve yo siendo infiel en la relación o de qué manera yo me estuve autoabandonando en el vínculo me estuve engañando con respecto a esa relación quizás no era amor era apego quizás la relación de codependencia que yo siento que no puedo vivir sin que el otro me necesite porque eso me da seguridad emocional bueno es una forma de poner el foco en el otro y no ponerlo en mí misma que no es ni más ni menos que un conflicto de autoabandono entonces si yo no me tengo en cuenta si yo me dejo de lado si yo me soy infiel en la relación es cuestión de tiempo que venga un uranazo como le pasó a Shakira y aparezca la otra alguien y esté expuesta a una situación de infidelidad volvemos esto es lo que yo le diría a Shakira si la tuviese acá cara a cara del otro lado de la pantalla yo acá no estoy analizando la carta natal de Piqué si Piqué viniera probablemente tendríamos una conversación similar pero focalizada en los temas que él particularmente tenga que trabajar y que surjan de su carta entonces acá hablando a la persona que alguien le es infiel bueno tengo que darme cuenta de que yo me estaba siendo infiel a mí misma en mi propia vida y de ahí viene todo ese resentimiento por eso me cuesta tanto superar el resentimiento la culpa y toda la catarata de emociones que surgen me cuesta superarlas porque las proyecto en el otro me resiento con el otro pero no me estoy dando cuenta de que en realidad estaba resentida con mí misma porque yo misma me dejé de lado en un primer momento y lo más probable es que haya sido desde el principio de la relación lo que pasa que antes eso me daba cierta satisfacción y las cosas eran y estaba el enamoramiento y las mariposas y las cosas eran más o menos como yo esperaba que fueran entonces no me generaba tanto conflicto como el momento en que me viene me explota en la cara en la situación de infidelidad entonces recordemos que siempre en cada vínculo nos estamos metiendo en esa relación para aprender algo entonces si mi pareja me es infiel yo tengo que aprender a el antídoto si es uno darme cuenta de todo el resentimiento que llevo dentro y que está dirigido hacia mí mismo perdonarme entre comillas que no es ni más ni menos que darme cuenta de que no hay nada que perdonar porque tengo ciertas heridas y estoy programada por mi información para actuar de esa manera no lo pude hacer distinto o sea no me tengo que castigar por eso pero sí hoy que me doy cuenta tengo la posibilidad de elegir hacerlo distinto entonces si la relación termina que termine pero lo importante es extraer el aprendizaje porque si yo no extraigo el aprendizaje de la situación voy a estar llevando al universo a que me presente situaciones similares una y otra vez ¿sí? entonces siempre que vivimos situaciones de infidelidad volvemos o sea que yo soy infiel el otro me es infiel o participo en triángulos amorosos de alguna manera soy la otra mujer por ejemplo siempre habla de heridas emocionales que arrastramos de la infancia de sensación de que no recibimos de nuestro entorno todo lo que necesitábamos para sentirnos seguros y contenidos a nivel emocional y después proyectamos esas carencias afectivas afuera que nos llevan a de repente no sé siento que mi pareja no me está dando todo lo que yo necesito entonces lo voy a buscar a otro lado ¿por qué? porque tengo que aprender que eso me lo tengo me lo tengo que dar yo a mí mismo porque en tanto lo siga buscando afuera voy a llevarme la cabeza contra la pared una y otra vez entonces escuché un montón un montón de cosas la verdad no escuché tanto porque tampoco miré tanto pero vi algunos tweets y demás de gente que como que habla bueno de la poca empatía y de la falta de códigos de Shakira para con la otra mujer gente que condena a la otra mujer a Clara que la condena porque sabía que se estaba metiendo con alguien que tenía marido que condenan a Piqué bueno hay para todos los gustos porque recordemos todos proyectamos nuestra propia situación hacia la escuela y acá lo que nos tenemos que dar cuenta es que esas tres personas probablemente estén en esta situación por temas de carencia afectiva y de carencia emocional nadie se causa su propio sufrimiento a propósito si sufrimos es porque no supimos cómo gestionarnos de otra manera el que es infiel también sufre por supuesto que sufre y estaba metido en una dinámica en la relación donde también estaba sufriendo los dos estaban sufriendo porque cuando sufrimos cuando estamos ahí a merced de las luchas de poder cuando nos sentimos no visto no reconocido bla 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 un montón de cosas entonces escuché por ahí que Clara o leí una nota que Clara tampoco vi su carta pero leí que ella tenía luna en Scorpio entonces claro obviamente ella también probablemente no necesito saber más nada para saber que guarda ciertas heridas en cuanto a la dinámica vincular ¿se acuerdan de esto cuando hablé de ser plutoniana en el amor? bueno ella también es plutoniana en el amor entonces ella también va a buscar una persona que o la domine o se deje dominar que es básicamente lo que buscamos lisa y llanamente ahí detrás fondo cuando tenemos estas dinámicas antes de poder verlas y sostenerlas entonces yo acá participé en mi historia de las tres polaridades y les puedo asegurar que todas esas fueran todas esas polaridades fueron motivadas desde la herida entonces no se trata de juzgar al otro ni de juzgarme a mí misma sino de aprender de las situaciones que me tocó vivir yo fui la otra mujer yo fui yo engañé y yo fui engañada ¿sí? entonces cuando se rompió este círculo vicioso cuando me di cuenta de que me tenía que ser fiel a mí misma y de que tenía que trabajar conmigo misma entonces yo no estoy acá o sea ¿quién soy yo? ¿y quiénes somos? ¿somos perfectos como para juzgar al otro? tenemos que darnos cuenta que cada vez que juzgamos estamos hablando de un conflicto que nosotros no tenemos resuelto con relación a esa situación de hecho la relación entre ellos había comenzado con una infidelidad creo que Shakira estaba en pareja cuando se puso con Piqué o sea nos damos cuenta de que acá siempre que hay este tipo de heridas vamos ahí pululando de un lado hacia otro o siempre repetimos la misma situación idéntica pero en el fondo estamos siempre motivados por la herida y no por y no por una elección consciente de la realidad que queremos construir para nosotros y de la pareja que queremos generar de hecho otra cosa que quiero destacar de la carta de Shakira y ya es lo último porque el video me está quedando súper largo es el tema de los nodos ella tiene nodo sur en Aries en casa 1 y nodo norte en Libra en casa 7 el nodo sur en Aries sí es verdad tiende a ser autocentrado pero ese nodo sur en las relaciones sobre todo es como que tiendo a centrarme en mis necesidades pero ojo porque ella tiene ascendente en Aries o sea que tiene que aprender a vivir esa energía no es algo que le va a salir tan fácil y además ese nodo sur está conjunto a Quirón con lo cual no es el centrarme en mí misma no es un lugar cómodo donde yo quiero estar un lugar que yo quiera habitar voy a tender a irme hacia el otro lado que es centrarme en las necesidades de mi pareja entonces el nodo sur sí es alguna información representa una información kármica que traemos de otra vida una energía que nos fue familiar un aprendizaje que teníamos que realizar pero que no completamos en esa oportunidad de forma satisfactoria entonces nuestra alma en este contrato cósmico que viene que firma para esta encarnación dice bueno tengo ganas de resolver este temita empoderarme en este ámbito para ir a poder recién ahí vivir de forma satisfactoria la nueva propuesta evolutiva que representa el nodo norte que está en Libra entonces muchas veces leemos del nodo sur en Libra y vemos que la persona es como súper autocentrada se hace lo que yo quiero no percibo las necesidades del otro pero ojo porque no siempre es así a mí me gusta interpretar el nodo sur como un aprendizaje que nos quedó incompleto que no realizamos de forma satisfactoria entonces para mí lo que me da la pauta el nodo sur en casa 1 en cuadratura Marte en Aries es que Shakira viene de un pasado del alma donde vivió una situación vivía inmersa en el estrés en el peligro en la intensidad en la necesidad de competencia en la guerra de hecho ojo esto de la competencia es algo muy típico de Aries es muy normal que un ascendente en Aries compita por ejemplo con otras mujeres de hecho ella lo dice en la canción cambiaste un Ferrari por no sé qué bueno estoy compitiendo con la otra mujer es algo súper típico de la ascendente en Aries yo tengo ascendente en Aries o sea lo conozco sé de lo que estamos hablando es algo que tenemos que observar entonces ¿qué quedó sin resolver del pasado? bueno temas de ira de agresividad de impotencia resentimientos miedos me dejé dominar por el miedo y no actué o actué por miedo y eso me causó un cierto precio quizás en los vínculos pagué el precio de ser la dominante entonces imaginémonos en un pasado del alma como tengo nodos urinarios en casa uno yo fui la dominante en el vínculo y me sentí sola me sentí no comprendida me causó dolor ser la dominante y relacionarme con una persona sumisa o necesitada de afecto entonces como me queda ese recuerdo en el alma en esta vida intento hacerlo opuesto como yo fui la dominante y eso me causó dolor en otra vida en esta vida voy a dejar que me dominen y me voy a poner en la otra polaridad eso también es nodos urinarios y es otra forma de interpretarlo distinta de la que habitualmente vemos por ahí en los videos en las redes y también es súper válida y me parece que es la que marca más la pauta en esta carta natal en particular entonces como aprendizaje del alma en esta encarnación ella tiene que aprender a tener vínculos recíprocos a confiar en el otro a cooperar recordemos que confiar en el otro necesariamente para poder confiar tengo que y animarme a mostrarme vulnerable entonces eso es un aprendizaje de ella en esta vida obviamente que va a vivir conflictos a nivel vincular ¿por qué? porque tiene que aprender de tanta agua que pase bajo el puente ella tiene que aprender a ubicarse en el punto medio a ser un individuo de a dos estar en una relación recíproca en donde el dar y el recibir estén equilibrados en donde el individuo se encuentre a sí mismo los dos individuos que participan de la relación pero que también logren reconocer y validar las necesidades del otro eso es un aprendizaje para ella obviamente como aprendemos habitualmente por las malas hasta que hacemos el click el cambio de conciencia y ahí el universo nos permite realizar muchos aprendizajes por las buenas y lo último que le quiero decir de estos nodos que me llamó mucho la atención es que estos nodos están en cuadratura a la luna y en cuadratura a Marte y a Mercurio entonces ella tiene como también le quedó pendiente de otra vida encontrar su propia voz afirmar su autoridad pero de forma empoderada ¿no? de forma no el autoritarismo sino una autoridad legítima y también resolver temas de dinámicas familiares en otra vida ella tuvo un tema lunar que resolver y no lo pudo resolver del todo satisfactoriamente entonces ¿qué significa esto? que quizás sus elecciones en otra vida estuvieron demasiado definidas por el clan familiar por las necesidades de la familia por las necesidades de otra persona a la que le hago de madre que bien pudo haber sido la pareja y ahí volvemos a esa interpretación que les decía del nodo sur en Aries me relaciono yo soy el fuerte en la relación y me relaciono con alguien desempoderado y como está desempoderado me ocupo de satisfacer sus necesidades emocionales y al final toda la energía se me va en nutrir a otros y no me nutro a mí misma entonces necesariamente para que Shakira logre vivir vínculos empoderados en esta vida y recíprocos va a tener que resolver estos conflictos va a tener que hacer el trabajo a nivel lunar va a tener que autoafirmarse sosteniendo la angustia que le va a producir el animarse a poner sanos límites al entorno y a decir que no cuando quiere decir que no y va a tener que encontrar su propia voz sobre todo poniendo en palabras su mundo emocional no hay un camino fácil y además va a tener que vivir vínculos donde haya un proyecto en común porque a ella le gusta esto tiene un sol saturno un saturno en casa 5 a ella le gusta esto de compartir con el otro y que haya un compromiso un proyecto en común que tiremos juntos a la par tiene un Plutón en la casa 7 que la forma de integrarlo es lograr una plena y absoluta intimidad con el otro hacerlo partícipe de todo lo que me pasa y también tener los ovarios o las bolas que se necesita para escuchar las duras verdades que el otro me va a decir y no cercenarlas porque es parte de lograr una sana intimidad y un urano en la casa 7 con lo cual esos vínculos necesitan aire y necesitan espacio y necesitan que cada uno cada uno de sus miembros tenga un lugar donde poner su líbido fuera de la relación entonces todo esto que hablamos a más de uno le va a resonar esto es un ejemplo de lo que trabajamos cuando hacemos una sesión orientada a temas vinculares en una de mis consultas por supuesto que la carta natal nos brinda un montón de información esto es una interpretación primero acotada porque el vídeo me está quedando muy largo luego también es una interpretación que me falta la otra parte o sea me falta Shakira para preguntarle si se identifica si no se identifica cómo fue la relación con sus padres y que mucha riqueza podemos extraer ahí de lo que el otro nos aporta que nos sirve para interpretar mejor la carta y también recordemos que esto está enfocado a la forma de vincularme la carta natal nos da información de todas las áreas de la vida entonces bueno esto es básicamente lo que les quería comentar no me voy a extender demasiado más no sé si solamente les voy a decir acá que me anoté que Piqué tiene Venus conjunción Urano y Luna en Aries cuadratura Venus entonces y Neptuno o sea él también tiene altísimas expectativas con respecto a la pareja pero también tiene extremas necesidades de libertad mucha necesidad de hacer lo que yo quiero cuando quiero y mucha necesidad de una pareja que no ahogue y para Shakira con la Luna en Cáncer con Plutón en la 7 probablemente eso es lo que le atrajo en un primer lugar de esta persona pero después le provocó inseguridad a nivel emocional ¿por qué? porque necesito controlar al otro y si el otro es demasiado libre tiene demasiado espacio hace demasiado lo que quiere entonces yo lo que no tengo es una cuerda justita para tenerlo controlado y asegurarme que va a estar acá para mí entonces cuando solemos jugar de esta manera es como es muy común que la persona que tiene una carga fuerte de Urano en el amor que ojo que Shakira también la tiene pero seguramente la proyectó en él esa persona busque cada vez más espacio más distancia más libertad se desapegue de las emociones y esto le genere mucha inseguridad a la persona que tiene la Luna en Cáncer o Luna en Agua que va a intentar apretar más y cuanto más intento apretar el otro más se me escapa y ahí se generan unos conflictos que la única manera de resolverlos es autoindagándonos entendiendo qué es lo que la situación nos está dando de información sobre nosotros mismos y pudiendo compartir eso con la otra persona no hay un camino fácil si queremos relaciones sanas hay que hacer la tarea así que bueno espero que les haya gustado el video quiero leer todos sus comentarios si les gusta este tipo de videos leo propuestas para hacer sobre otras personas leo consultas que me quieran hacer a nivel vincular sepan que estoy trabajando en un curso de relaciones de pareja de temas vinculares que va a estar ojalá que este año disponible pregrabado en mi sitio web pero estoy tardando en hacerlo porque realmente quiero que el contenido sea superlativo quiero que ustedes se lleven realmente un curso con muchísimas herramientas de muchísima calidad y que les sirva realmente que no sea alimento solamente para la cabeza que les sirva para empoderarse de sus decisiones y para comprenderse mejor así que estén atentos si quieren se pueden suscribir al newsletter en mi sitio web acá en la descripción les voy a dejar el link a mi sitio se suscriben y van a estar al tanto de las novedades cuando salga el curso probablemente haga un descuento especial para las personas que estén suscriptas en el newsletter y bueno nada así están al tanto de todo y no se pierden nada esto que les acabo de contar es simplemente la frutillita del postre realmente estoy elaborando un curso que si tardo vuelvo a decirles es porque soy extremadamente exigente y quiero que sea algo de suprema calidad que les sirva para su vida a nivel para siempre básicamente lo miro hoy me caen una ficha lo miro mañana me caen unas nuevas mientras tanto si quieren pueden también acceder a mi tienda online donde va a estar disponible de forma casi inmediata porque lo tienen listo en una semana pueden contratar un informe astrológico natal para conocerse mejor ustedes para empezar a descubrir cómo estas energías de su carta confluyen en ustedes en su forma de vincularse en distintas áreas de la vida y para empezar a hacerse preguntas para auto evaluarse para auto indagarse a ver en qué estado evolutivo están y cómo pueden ajustar qué pueden hacer para alinearse con sus aprendizajes también pueden tienen la posibilidad de trabajar conmigo en sesiones ya en el momento que estoy subiendo este video tengo una lista de esperar cuatro meses para sesiones así que bueno nada si quieren trabajar conmigo sepan que está también esa posibilidad todo lo pueden encontrar información en mi sitio web en mis redes síganme en instagram también dejo el link aquí abajo que ahí subo cosas que en youtube no subo y tenemos un trato más así más de todos los días les dejo un beso enorme les deseo un fuerte aprendizaje a Shakira hay algo que le tenemos que agradecer a Shakira Shakira tiene una Venus en casa 12 y los planetas en casa 12 son planetas que tenemos que ofrecer al colectivo y díganme si esto que estamos haciendo extraer aprendizajes de su carta natal no es darle una función a esa Venus de casa 12 porque en el fondo estamos del vínculo de la relación de Shakira nosotros estamos aprendiendo e integrando así que bueno seguramente hay muchas cosas más que no dije en este vídeo la carta natal es un mar de información pero bueno esto es básicamente creo toqué todos los puntos que me había anotado así como para para trabajar y cualquier duda me la pueden dejar en comentarios ahora sí me despido un beso enorme espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse al canal activen la campanita vayan al newsletter para enterarse de todas las novedades y nos vemos prontito en el próximo vídeo adiós